¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Franky Monstruo, gracias por entrar a mi canal. Oigan, estamos en la prueba del nuevo Audi S3, realmente un auto que nos sigue sorprendiendo generación tras generación. ¿Qué trae este nuevo? Trae 5 caballos más a comparación del modelo anterior, ahora son 2.90, vienen en carrocería hatch, en sedan, también la caja, la S-Tronic trae un cambio más, también de ahora son 7, realmente vamos a probarlo ahorita por encimita y después viene la prueba Ford. También viene con el virtual, el tablero virtual, es una maravilla, lo trae el TT, lo trae el R8 y ahora lo trae también el S3. Pues métanse por favor, denle compartir y la prueba Ford lo más adelante del S3 para ustedes. Gracias, feas y decentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!